¡Gun Zombie Apocalypse! Muy buenas, que hay people Estamos aquí en mi móvil como siempre y el día de hoy vamos a hacer este otro video de estos que tanto me gustan respondiendo algunos comentarios que se van juntando y tal, algunos los correspondían, otros no este y bueno, la verdad que quiero empezar a subirlos medianamente más seguido para que no sea un video de media hora, como los anteriores este sería el número 3 si no me equivoco, y estoy haciendo un 5 con la mano porque soy un subnormal, pero es el número 3 ahí está, ahora estoy haciendo un 3 este decirles también que descubrí algo del criato de estudio descubrí algo, ustedes dirán pero que es un normal, pues sí descubro las cosas tarde bueno, aquí estamos, vamos a empezar con Danny Dark, que nos pone aquí en el video de como cambiar el loot nos pone que este truco ya no se puede hacer en la actualización 1.2 yo estoy en 1.6.2 y lo hice ayer mismo, es más de hecho, creo que ayer subí el video pintando la moto, lo hice miren, lo reseteé hasta que me salió una pintura amarilla, que es lo que necesitaba le vamos a poner yo lo puedo hacer este, y le vamos a mandar un saludito a Danny Dark y descubrí esto, que una vez que yo hago esto y leo el comentario si yo hago un swipe el comentario se va y está genial porque antes si bajaba mucho y por casualidad me salía o algo tenía que volver a bajar y ahora directamente puedo hacerlos así y lo voy quitando soy el puto amo madre mía súper desconocedor de estas cosas el mejor video que vi sobre la moto aclaraste muchas de mis dudas saludos sobre muchas gracias por el apoyo claro, debe ser antes de hacer este video tuve que haber puesto las miniaturas que debo un montón ¿por qué? porque si no tienen miniaturas poco sé de qué video son o sea pero bueno no importa un saludito para se llamaba soldado braengra entonces esto buen video mi hermano saludos desde México posdata a mi solo me falta el depósito bueno se supone que el depósito tiene 5 veces más de probabilidades de salir ahora ¿no? te lo devuelvo desde ARG bueno este bueno un saludito para creo que sería Hunter ¿no? Hunter Falcon vamos a descartar esto subnormal ahí está un saludito para Tierra y Gami ahora bueno un like porque ya ahí acá mi buen amigo Monster que tengo su canal recomendado en la descripción de mi canal así que si quieren ir a verlo lo vemos gracias bro voy a empezar a desecharlos para el otro lado Alex Prado este video ya lo había subido sí avisé con h soy el puto amo avisé que lo iba que lo iba a subir de nuevo por porque me salió el copy el copy el copy ahí está este claro el video este de la moto que se subió lo subió dos veces no borré el otro todavía porque si lo borraba no podía ver aquí los comentarios entonces quería responder todos los comentarios este ¿por qué? porque al principio puse un fragmentito super chico de la canción de Turn Down For What y por alguna razón me saltó el copyright diciendo que yo que sé cuántos millones y millones de youtubers usan esa parte de la canción pero bueno la verdad que no no sé YouTube me odia YouTube me pone copyright en la música que ellos me dan para poner en los vídeos o sea por eso mismo yo no pongo música en los vídeos últimamente porque me sale esa porquería y la verdad que no no me gusta para nada no le manden saludito a ese y no vi ya quién era así que un saludo para el que se fue buen video gracias un saludo para el Chalo tenemos a Pablo C que pone es una réplica ¿no? para Julián a ver ¿qué puso? ¿por qué haces este reto si no te lo pusieron a ti? porque me sale de los huevos Roger ah ya te había comentado y creo que de hecho te puse eso ¿no? porque me salía de los huevos vamos a poner ahí le damos atrás un saludo para Paolo C aquí tenemos a nuestro presidente don Mauricio Magri hoy conseguí la moto gracias a tu truquillo y el carro presidencial le ponemos y el carro presidencial joder escribir presidencial para el orto presidencial ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué escondese? presidencial pero me cago en tu puta madre chial ahí está joder puta mierda un saludito para no qué mierda era una banda saludable subiste el dólar cabrón no puedo comprar nada soy pobre por la culpa este aquí Emiliano Carrasco nos pone un equipo nos pone incógnita Cabin Fish y Barbatos no vi si los tenés y si los tenés suerte le vamos a tomar un screenshot ustedes saben que que yo estas cosas las guardo ¿no? y luego cuando cuando lo voy a hacer pues desenvaino las capturas eh lo vamos a poner no tengo no pero es que si lo tengo en realidad tengo a Barbatos para craftearlo pero cuando lo cree lo usaré un saludito para Emiliano Carrasco como te puse aquí tengo las células y tal pero de momento estoy bastante apuradillo con esto de que cambiaron el reinicio no sé si lo notaron que cambiaron el reinicio para donar las células y está todo conmigo escoger inglo este la cuestión es que estoy pasándome a Enipiast para tratar de tenerlo listo para el cruce que va a venir ahora que es Chilitre con Enipiast y va a alargar un monstruo de agua muy bueno así que les aconsejo que se vayan poniendo las pilas con eso si tiene fotos de monito chino su opinión no cuenta de eso será una 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 réplica para este es que me causa gracia porque Roger se ve que no sé si debe ser seguidor o no pero de hecho tengo tengo mucho contenido la verdad contenido de que a veces ni subo ya creo que he pasado en algunos grupos de Whatsapp una foto de mi ordenador que tengo ahí mínimo unos 20 videos para subir tanto de reviews de juegos reviews de aplicaciones cosas que digo después la subo y no la subo nada de hecho buscándola otra vez encontré una review de Kiddar que no la había subido así que no eso está medio complicad aquí tenemos a Longwolf que nos pone utiliza mi equipo favorito hackster metalhead y burotcore supongo que será como hackster de efectos metalhead de soporte y burotcore atacante a tope vamos a tomarle una captura y le vamos a poner anotado anotado lo vamos a poner pronto como para no poner una fecha no porque es un saludito para Longwolf aquí tenemos otro saludito para lolxd que puso usa mi equipo roxen galante y timayon no tengo a roxen lol la verdad y no nos saquen los cruces porque soy pobre no tengo a roxen vamos a poner pobreza detecto un saludito para jose364 que puso usa mi equipo espero que esté abajo porque si no no dice nada usa mi equipo claro y yo te estoy espiando por la ventana y sé cuál es tu equipo justo tengo cámaras en tu en tu casa y sé con qué equipo jugas a menos de que me lo hayan dejado en otro comentario tal vez esto de deslizar el comentario es como borrar la notificación y está cañón este 3 de 5 asco de regla esto lo debe poner por la regla por la única regla que tengo en el clan le ponemos es lo que hay es que la verdad me parece razonable 3 de 5 suelen hacer todos 5 de 5 pero de todas formas monstruo como hiciste para los tanques de gasolina supongo que se referirá a por qué tengo tantos o o como no este yo juego desde que salió el juego así que fui juntando como todo ustedes saben que yo me ahorro todo hasta la basura la basura yo me llevo todo mi casa es como un bueno para los que no un box bueno que si están aquí son suscriptores ya saben se deben dar una idea de que juego estamos hablando acá Mr. World no posee buen video mi equipo es que ya hice un video para ti y la idea es hacer solo uno para solo uno para cada suscriptor la idea es hacer solo un video por suscriptor suscriptor todo por soy un retrasado escribiendo ya lo se bueno perfecto aquí Joaquín nos pone hermoso video Joaquín es el que nos mandó me mandó nos mandó yo siempre me refiero a esto como plural porque sin ustedes yo solo sería un pobre idiota que le hable a un móvil o sea este entonces aquí nos este fue el video que nos mandó que está en la portada creando su moto ahí así que este le ponemos que su lento comentario y le vamos a poner una carita esta carita ay no le tengo que haber puesto la de 2.B que esa está de moda en el grupo gracias por la intro Agustín Villalba un saludito me lo estás preguntando porque eso tiene un signo de pregunta entonces le vamos a poner de nada con un signo con un signo de pregunta debe ser porque claro como pueden ver ya encontré la intro y cuando digo encontré es porque me estoy robando todo el crédito porque la encontró un amigo pero bueno él me la pasó yo me tomé el trabajo de descargarlo o sea que también tengo mérito la descargué lo que hice obviamente que ya se habrán dado cuenta es descargar la canción tal y como aparecía y la resubí desde mi canal para que para que cada vez que ustedes le piquen a la descripción que la canción está en la descripción de los videos pues me den la visita a mi convengamos que vamos y la idea es que que me den la visita a mi o sea es mi intro me lo merezco es más de hecho creo que copié el mismo nombre que tenía y le puse al final como que era mi intro aquí Noriel nos pone esto es una seguidilla de comentarios vamos a empezar por este que Gustavo best momento del video seguí así gracias a estos consejos y otros avances y otros avances bastante en el juego no pone comas ahí y ahora estoy empezando a ir al búnker a matar zombies y como que si Gustavo bueno en un momento se rumoreaba que se podía ir al búnker a tomar té en el grupo de whatsapp teníamos eso en el tercer piso en la esquina del lugar donde está la zona que se abre con una palanca ahí si vas corriendo desde el inicio ignorando todos los zombies cuando llegas a la esquina todos los zombies se paran excepto los frenéticos por lo que tanto si llegas ahí a lanzar literalmente toda la primera parte con lanzas de madera de las asesinas de agua no entendí mucho la verdad leer este comentario porque encima es muy largo luego y de hecho este comentario ya lo respondí pero para que salga aquí pues le daré un me gusta que de hecho cuando lo respondí tampoco lo entendí entonces aquí tenemos el primero este dice claro le preguntan si ese truco no obviamente lo descubrió él o lo vio en YouTube o en Facebook pues estamos muy depende de donde sean ¿no? porque usted tiene que tener en cuenta que quienes encuentran los bugs ¿no? o los fixers o como sean que quieran llamarlo los chinos los chinos o sea los chinos los chinos o los yanquis o los rusos ¿no? entonces nosotros estamos muy lejos de inventar o de descubrir algo suele ser que la mayoría de las veces lo vemos en otro lado ¿no? y lo traemos aquí entonces un saludito para Noriel y acá pone lo malo de ese bug es eso que dijiste se abre la puerta y a la verga como no sé la verdad de qué bug están hablando porque no entendí este primer pendejo digo comentario le vamos a poner un like no le voy a poner nada un saludito para Christian Gamecock bueno él tiene ah esto es una conversación que tuve con Lucas sobre la mala suerte que tiene Sajonarco para ya ir metiendo creo que aproximadamente un alrededor de 130 dólares en el juego y no ha sacado la moto 130 dólares en cajas ingeniero y no ha sacado la moto y el último comentario no lo leí y me puso él tiene visa y bueno si me compran algo en el juego me dice dejate de romper las bolas comprate una Pepsi y le vamos a poner hashtag comparte la Pepsi no tomo Pepsi igual pero bueno perfecto vamos a ahorrar esto le mandamos un saludito aquí tenemos a Long Wolf otra vez que gracioso esto ya lo respondí pero dice que gracioso hacen las batallas PVP gracioso porque pierdo cabrón o sea claro les encanta verme morir por nada me pierdo los combates PVP es que tengo mala suerte tengo mala suerte estoy grabando un combate PVP y me pasan cosas horribles por favor usa mi equipo Demise Light y Babayaga estamos jodidos porque Demise y Babayaga son dos dos monstruos defectos entonces de pronto no tendría grupales como pasó otra vez le vamos a tomar un screenshot igual y le vamos a poner lo anotaré un saludito para Germán Lara de paso borramos aquí su comentario está arreglado el bug nos pregunta Humberto sobre el bug de la lanza y le ponemos sí y un saludito para Humberto Quiñones Quiñones se llamaba un vecino mío cuando era joven cuando yo era joven era niño puedes poner acá está José claro aquí nos puso sí nos puso su equipo este y puso puedes poner mi equipo es Voltaik Cabenfish esto ya lo había puesto y de hecho no tengo barbatos así que dictamen soy el hermano de MKI ¿quién carajo es MKI? no sé quién es MKI ahí perfecto ¿quién será MKI? no me suena la verdad para nada Agustín Flores un saludo un saludo para aquel la que estaba esperando al fin llegó esto debe ser la review del Dinoborador que estaban rompiendo es que el video del Dinoborador este no demora en llegar ya ven no puedo hablar y escribir otra cosa que no sé de lo que estoy hablando la review del Dinoborador la tuve que subir cuatro veces cuatro veces deja de comer jamás jamás que de hecho me hicieron acordar que tengo aquí unos 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 gongis que me trajo mi hermana que para uy esto tiene un olor a hasta agarrar diabetes se puede comer uno de estos este para los que no saben son como unas especies de malvaviscos son súper ricos todos ponen en la lengua y se disuelven son muy ricos mejor que chingón nos ponen saludame eres un crack tío nos ponemos gracias bro saludado con ese ¿por qué no salió esa verga? gracias bro saludado es porque tengo la la azúcar impanpable esa cosa en la mano seguro y ahora un saludo para Jorge chingón Luis Cruz nos pide saludos así que le mandamos un saludo muy especial también para Luis Cruz le ponemos saludado este Fabio Gojane al fin cabrón este también está esperando la review de hecho usé tu equipo Fabio también te mandé un saludito aunque ya te mandé uno en ese vídeo aquí nos pone este sujeto estábamos hablando del reto este no no caigues conforme con tu vídeo solo lo decís además hiciste muy buen tiempo saludos muchas gracias saludos para ti también que me habían dicho que Rido había puesto en el vídeo que las armas tenían que ser crafteables y yo usé una katana ¿no? pero no tuvieron en cuenta tampoco que Rido dijo que el arma tenía que tener un golpe de uso y la katana estaba por menos de la mitad eso por un lado y por el otro que Rido no dijo que tenía que ser un arma crafteable Rido lo escribió luego en la edición del vídeo yo cuando veo vídeos de otros youtubers no suelo verlos en realidad los escucho los pongo en la tele mientras estoy jugando aquí yo juego todo el tiempo ¿no? entonces cuando volví a ver el vídeo me di cuenta que claro yo discutía a muerte que él no lo había dicho y cuando volví a ver el vídeo me di cuenta que no lo dijo sino que lo escribió en la pantalla ¿no? por eso fue que surgió ese malentendido José así que tenías razón de hecho no sé si te lo dijo en los comentarios pero bueno un saludito para José Ignacio Trombert Vergara te echaste el manso nombre este Monster Legend yo también bro yo también ¿sos español o argentino? ah si le puse que era terrestre también eres terrestre genial un saludo estoy haciendo uno de esos saludos extraterrestres pero no lo ves aquí Agustín nos pone algunas preguntas preguntas ¿sos gay? a veces depende lo de con normal y la gran pregunta ¿vas a hacer algún sorteo? la gran pregunta ¿vas a hacer algún sorteo? sí de hecho seguramente el primer pago que me haga YouTube será sorteado ¿no? concha se me quedó será sorteado seguramente y varios me han puesto en los comentarios que quieren que sortee la libreta eso va a estar difícil porque ¿cómo rayos hago yo para mandarles la libreta ¿no? yo soy pobre no puedo pagar un envío a otro país soy pobre el recursivo voy a hacer algún sorteo ahí ya te respondí ¿jugaría juegos diferentes? sí sí juego todo tipo de juegos de hecho la idea hiciste Baconachi con C con Chudo pero sí sí de hecho sigue en pie si ustedes quieren que juegue a algo me lo dejan en los comentarios y yo lo pruebo y hago una review y tal última pregunta ¿vas a regalar cuentas de Monster Legend? se acabaron los gongles me los comí súper rápido es que ¿para qué te cuánto trae? 28 gramos es una estafa este ¿vas a regalar cuentas de Mele? pues sí voy a regalar la cuenta secundaria que tengo cuando le termine de quitar las células que me faltan o sea de crear todos los monstruos que tengo para crear ahí porque vamos no es que no quiera dárselos pero los necesito para la review no me estoy pasando las células repetidas solo las las que necesito para la review no así bueno creo que con eso ya respondí todas un saludito para Agustín Villalba Monster Legend mira el minuto aquí aquí es donde me dice eso ahí es donde pude ver Monster tenía que poder carciarse bueno si así Fire Kevin nos pone a ver es reptico un comentario oye pero que envidioso we 3.36 no sé la verdad que será es ando perdido la verdad con esto de los comentarios pero sé que Karina Karina si no me equivoco volvió a agarrar el paquete y este paquete no tiene nada hijo de puta necesito algo más para comer Karina si no me equivoco está en el grupo habla de vez en cuando buen vídeo pues sí pero este vídeo es viejísimo ponemos gracias y un saludito para Miguel Moya aquí Arsenal nos pone hola me puedes decir te sirva con C cabrón si el bug del Monster Lab de células a 3 gemas sigue sirviendo no pe eso ya se habló armó mucha polémica en su momento y ya no sirve bro la review de Dino Volador ya está subida algunos obviamente algunos los estoy respondiendo tarde como verán ya está subida así que un saludo para Chris Flores de nuevo te vas a sonar saludos cabrón puedes venderlo aquí tenemos nuestro primer detractor de la noche al fin ya iba siendo hora de que nos pongan alguno porque todo era muy bueno como el anterior en el anterior todos fueron risas y la verdad que a mí vamos donde está la gente que critica por Dios flojo clickbait me pone hijo de puta mal parido infeliz me hiciste pasar 20 minutos para ver como solo sucias sucis suvis 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 de nivel no creo sinceramente porque estoy en nivel 99 hace ratazo y volvés a tu casa sin ningún cupón rojo puto bueno qué querés que te diga ni coxo crack o como sea que eso se pronuncie a mí no me faltan cupones a decir verdad qué querés que te diga no salieron cabrón si pudiese decidir no este quién cuándo salen cupones y cuándo no estaría genial acéptame soy muy activo y donador este debe ser del vídeo de de cómo entrar al equipo siempre haré mis 3 de 5 o más si puedo me llamo Tony Cross pues aplica y en cuanto termine las guerras que ya expliqué esto te acepto expliqué esto varias veces bueno saludito también para ti su hermano su hermano es Toy Master su padre es Dad Unit su madre es Mommy la mascota del hermano es Bloodheart no sé a qué hacer referencia esto ah seguramente a a Dino Balador que dije que no sabía de quién era hijo no seguramente era de eso como les digo como no hay miniaturas no puedo saber este aquí Gamers con una carita sonriente replica este comentario sirve una atención 1.6 otra cosa bro es que quiero grabar para un gameplay y no me deja porque we grabo porque we y no me deja porque we grabo con SCR Pro tengo vídeos tengo reviews de grabadores de pantalla ya va María Inés Lifourrea nos pone hola salúdame soy de Argentina en Los Toldos no conozco mucho dónde quedará Los Toldos sinceramente hola María saludos a Los Toldos a Los Toldos donde sea que sean Los Toldos hay que habría que buscarlo ¿no? habría que buscarlo hay Los Toldos Buenos Aires y esto es donde queda vamos a ver como para darnos una idea más bueno que acerca de Junín conozco Junín conozco Junín algo más de por aquí que uno diga Villa Furnier Carlos Casares pues no ya de aquí no conozco nada más General Arenales Colón conozco Colón conozco Colón no sé que no estamos tan perdidos Pergamino algo sé de Pergamino no mucho y que tenemos más por aquí bueno no queda tan lejos los Toldos 6 horas 40 en coche ¿dónde estaba? Toldo aquí y podría ver tu casa aquí tuviste que haber dejado la dirección ¿no? bueno tienes un lago aquí con forma de Pokémon podría ser si lo gira vamos no se ve muy grande tu pueblo ¿no? como que tienen vista de aterrizaje ojo donde yo vivo hay una que es muy chica y de hecho creo que mi ciudad es más grande que esta ¿no? y ustedes tienen vista de aterrizaje ¿no? ¿cómo puede ser? no se ve muy grande la verdad pero bueno un saludo para tu pequeña comunidad que parece tener ¿qué dice esto? estoy a un kilómetro de altura así que no creo que tenga mucho rango ¿no? bueno volvemos con los que estábamos nos derivamos aquí no sé qué estamos haciendo soy normal y va a cortar el vídeo si puedo moverme con la multitarea soy todo especial así que bueno quitamos esto ¿de qué fecha es el vídeo? pues ni puta idea la verdad los vídeos tienen fecha abajo le das en la descripción dice macho en la descripción dice otro ah un momento ya le había mandado saludos Agustín Pichava lo pone estaba comiendo rayos ya soy segundo pero sigo siendo el amo pues sí yo sigo ay joder yo sigo siendo el rey es una canción por si no lo sabe Andy Barrientos ¿nos pone fea a nosotros o está replicando un ah está replicando ya somos dos que casi no salimos solo colegio gym y película pero eres una niña un niño o un hombre lobo digo le vamos a poner aquí le vamos a poner todos somos bellos por dentro con tripas y todo soy un amor lo sé no sé cuánto llevamos la verdad grabando pero ya creo que aquí vamos a grabar un poco más saludos bro buen vídeo gracias Kevin Vázquez un saludito gracias por aquí es que ya son las 8 son las 8 y todavía te voy a grabar una review dejarlo programado porque mañana no vengo a casa son unos días complicados ya sabían Monster Ledger bro sirve en la 16.2 ojalá estaríamos en la 16.2 te faltó un punto ¿no? a mí sí me va estamos a poner quitamos esto aquí Francisco le mandamos un saludito nos pone ¿por qué la mochila les aparece con 10 espacios y a mí solo con 5? pues porque este vídeo es viejo cabrón vean ya se lo respondieron igual en un comentario vean la la descripción de los vídeos que ahí está la fecha Eduardo Plasher nos pone legal podrías probar probar va con velarga si te sale el tanque de la moto porque algunos dicen y dicen va con C o hay huevo si haces el truco ya no te sale ya le había contestado igual y si sale solo tienen que ser persistentes además se da auto like ¿yo me doy auto like? ¿por qué haces ese reto? yo no me doy auto like es más mira te doy un like a ti o si me doy auto like yo no me doy auto like no tengo un like puesto este vídeo llegó a varias vistas pero bueno para darte el caldo gordo me auto auto doy like se agregó los vídeos que te gustaron este vídeo me encantó me gustó me divertí haciéndolo volvemos aquí y solo vamos a pasar de estos comentarios ¿por qué crees que ya no respondí? porque eres un son normal Paolo nos pone ah o capaz que el auto like era del comentario ¿no? porque a ver Roger Cortés me está agrediendo ¿por qué haces ese reto? claramente me está agrediendo y Paolo no sé si me está defendiendo o se está sumando porque yo no soy un otaku la verdad en cambio Roger sí podría ¿no? porque tiene un menudo de esos muñequitos extraños japoneses madre mía no sé no sé quién me está defendiendo y quién no aquí vamos a quitarlo esto ¿con qué grabas? con tu madre siempre es que me encantaría responder eso en un comentario algún día ¿con tu madre? no es mentira con el móvil tengo un vídeo que se llama ¿con qué grabo? ¿no? o algo por el estilo creo que se llama borramos esos dos buen vídeo nos pone Carlos Limón de hecho le mandé saludos a los anteriores ando medio perdido Carlos Limón te mandamos un saludito aquí buen vídeo le ponemos gracias gracias ahí perfecto Chris Frye nos pone hoy se retira ¿por qué? ah porque tal vez dije que me retiraba o algo así jamás eso jamás va a pasar esto también es una seguidilla acá me puso te mereces un banamex puto tramposo y yo le puse que me lo dé en toda la cara creo que algo así le había puesto y por eso me puso este men te mando un saludito también y acá me puso este comentario fue interesante que de hecho porque ahora sale sin sin foto me habrá bloqueado o algo por el estilo que me puso si sos argentino ¿por qué usas palabras de español? antipatria antipatria y yo le hice un comentario que la verdad no tuve que haberlo hecho la verdad porque no valía la pena veré si todavía lo tengo dentro de los screenshots que tomo de los comentarios lo estaré dejando por aquí y si no pues no pero le puse algo así como que como que no existía la patria y que deje de de mirar películas del patriota estadounidense ¿no? porque la verdad que es un chiste esas cosas aquí me pone Diego Lozano le mandamos un saludito y me pone usa mi equipo Tetis Burrellador y Alex Bone todos mal escritos de paso un saludito para Diego ahí tomé la captura para incluirlo en algún otro vídeo a este sujeto a ver ¿dónde está? aquí está su su primer comentario vamos a verlo en forma de seguidilla ¿no? y él me puso modificar los archivos del juego debería considerarse hack esto no debe ser legal y yo le puse así como que creo que le puse algo como que hacer comentario sin informarse sobre el tema también debería ser ilegal lo que hacemos en el método de cambiar el loot nosotros no estamos modificando nada no puede ser jamás un hack porque no estamos modificando nada simplemente estamos moviendo carpetas de lugar y lo que digo siempre la culpa de eso no es nuestra eso no es un crash tampoco no es un bug no es nada simplemente es mover las carpetas de lugar y la culpa la tiene Kefir porque ellos no tienen un almacenamiento propio en la nube si ellos tuviesen servidores propios vieron que ustedes cuando recién empiezan a jugar les pregunta qué servidor quieren entrar eso es una estafa eso es una estafa le pone el servidor 1 creo que es le pone el servidor 1 nuevo o creo que le pone el servidor 3 que está lleno eso es una estafa eso es una entrada al juego para que tú digas madre mía esto es un juego online y hay un montón de gente jugando porque el servidor 3 está lleno mentira metete en el servidor 3 te deja entrar porque el juego es offline ¿entienden? entonces si esos servidores de verdad funcionaran como Kefir te quiere vender que funcionan y ellos tendrían almacenamiento en la nube como por ejemplo sería Monster Legend por ejemplo no podríamos modificar nosotros los archivos o sea si fuese así si el almacenamiento estuviese en la nube o incluso en Google Play porque ellos te dicen que el almacenamiento está en Google Play pero a mí no me aparece en Google Play o sea tengo ahí activada la cosita que está en Google Play pero no si yo cambio el archivo de lugar cuando vuelvo a entrar al juego debería de reconocer el archivo que está en la nube ¿no? y no dejarme hacer el sistema ¿no? pero si me deja entonces eso es una pura y exclusiva culpa de Kefir no es culpa nuestra la verdad este hoy refresqué y aparecieron un montón de comentarios nuevos ok ya aplico bueno vamos a pasar y vamos a seguir acá porque esos son nuevos y entrarán en otro vídeo o algo por el estilo para lo que él me respondió me puso Monster Legend informarse abres cofre no te gusta te metes en los archivos del juego haces un backup bueno básicamente describe lo que hago ¿no? vuelves a un punto anterior y te ahorras los tickets ahorrarme es una no sé si está del todo acertado ese es esa definición pero bueno eso amigo mío no debería considerarse legal bueno vamos que si tú vas a la tienda de Kefir y te compras un paquete de ingeniero que en la descripción te dice que mínimo uno de los tres artículos son piezas de motor y tú te compras 100 cajas en las cuales ninguna te da piezas de motor eso tampoco debería ser legal pero bueno no importa que el juego cambie recetas y te borre el contenido que tú tienes eso tampoco debería ser legal este no sé el nivel de clickbait que tiene las de honor es gigante ¿no? pero bueno recalco no digo que se llama el juego y todo lo que digo siempre que ustedes no satanizan el juego ni nada por el estilo yo lo juego todos los días estás ahorrando unos tickets que otros no se ahorran y si no se ahorran ¿por qué no son suscriptores si no ven el video? y que los usuarios de Mac aunque quisieran hacer esto no podrían pues sí sí podrían porque ya puse en los comentarios de hecho yo esto ya se lo respondí y se lo estoy respondiendo a ustedes que lo están viendo los usuarios de Mac que no sé por qué ponen Mac porque en realidad es usuarios de iOS para los usuarios de iOS hay una aplicación que se llama iFi ¿no? se escribe iFile y con esa aplicación ustedes podrían explorar los archivos y ahí solo tendrían que averiguar en qué parte de su de su device ¿no? guarda los archivos ¿no? porque obviamente no lo van a buscar en Android no lo van a buscar en Android Data porque esa carpeta no la van a encontrar en iOS ¿no? entonces no podrían que además no deberían poder ahorrarse nadie pues se puede la verdad si te sirve de consuelo no sé a mí me parece que tampoco deberíamos no sé nosotros derrochar agua siendo que en Somalia no hay en África no hay pero se hace o sea que no se deba no significa que no se pueda el juego tiene unas posibilidades y tú las estás quebrantando pues sí eso sí podría ser la verdad pero es que si me están dando la posibilidad de cambiar las carpetas de lugar está dentro de esas posibilidades que tú estás nombrando ahí que lo quieres vender que quieres visitas todos queremos visitas la verdad nadie en YouTube sube vídeos sin querer visitas que te motiva el partner pues no no me motiva el partner porque de hecho no gano absolutamente casi nada para el tiempo que le invierto o sea le invierto mucho tiempo a esto y no gano casi nada y de hecho ya dije varias veces que el primer pago que YouTube me dé lo sortearé aquí para ustedes porque gracias a ustedes yo llegué hasta donde estoy entonces eso ya está más que dicho vendelo y que te compre el que quiera y es que pues sí que si no te gusta el vídeo pues no lo veas es más o menos así si es justo a ti a ti que te parece pongamos que las piezas tienen un 10% y las partes raras un 5% pues si la probabilidad ya lo sabía para ti estas posibilidades son del 100% pues no no son del 100% la verdad porque ya hemos corroborado en todos los vídeos que el loot no es random como ellos te dicen sino que hay como paquetes de loot por así decirlo y que no se puede hacer por ejemplo infinitamente ¿no? cada vez que tú abres el búnker a la conclusión que llegamos es que aproximadamente deben haber unos 10 o 15 paquetes de loot por así decirlo que si tú haces el reinicio más cantidad ponerle que esa vez que lo hice creo que 30 veces a lo último empezaba a salir prácticamente siempre el mismo no es como que tú lo vas cambiando tú lo vas cambiando pero en algún momento empiezan a salir los mismos porque ya no hay más así es más o menos lo que pudimos concretar con mis compañeros aquí de equipo así que no es del 100% la verdad para cada cofre que abras por como si no te interesa porque como si no te interesa reset y ahorras ticket esta última parte no la entendí pero bueno a ver no voy a hablar la verdad mucho más de este método el que quiere lo usa y el que no quiere no lo usa y como el juego no es online a ti no te afecta en nada que yo por ejemplo tenga la moto y que tú no por ejemplo cuando el juego sea online estas ventajas y desventajas ya no van a estar seguramente entonces no veo por qué ustedes se tienen que preocupar pero de todas formas te mando un saludito fue interesante la charla de dog de hecho me has dado creo que como 5 o 10 minutos de vídeo que alguien va a ver y eso me va a dar para el partner este te dejo mi like bro nos pone monster también le mandamos un saludito nuevamente le damos para atrás es mejor Firesaur obviamente Firesaur manda y lo vamos a poner con hashtag Firesaur manda vamos a empezar un trending topic bueno Fabio Hanen nos dejó este equipo que ya es el que está subido por favor utilice mi equipo Demise Babayaga y Crisandre pues estamos en la misma de que no tenemos monstruos de efectos ahí pero bueno le voy a tomar un screenshot y le voy a poner anotado linewolf estos videos son muy graciosos ya le había respondido Graciela Pucheta nos pone tercero creo que se debe referir al comentario le vamos a poner una carita un besito le vamos a tirar un besito un besito un besito para Graciela Pucheta un saludito también Agapito nos pone es una réplica creo yo a un comentario que dice donde es random es cuando abrís el bunker no las cajas esto ya está más que dicho esto no vamos a terminar de leerlo lo siento te defraude no llegué primero pero soy el segundo sigo siendo el puto vamos obviamente me falta una B ahí está obviamente Angelo Reyes nos dice saludame en tu próximo video y tiene una carita de un perro muy chula entonces lo vamos a poner saludado a ti y a tu perro un saludito Angelo tienes un perro genial gracias por el equipo estos ya están leídos Nayeli hola esto ya lo respondí hola soy Nueva de Azul coincido con tu opinión tan fresca sobre el juego y sobre la estafa el sobre se lo agregué yo porque ahí debería ir un sobre posdata ¿cómo reinicias las cajas? no entiendo cómo lo haces ya le contesté y le dije que había varios videos de cómo hacerlo así que te mando un saludito no alicro de llamada o así ya lo cerré le raste en las armas creo porque tenían que ser armas bueno esto ya sobre el reto de río no vamos a seguir hablando ¿por qué guardas la basura? nos pregunta Robin Luna porque la basura de unos es el dos veces el tesoro de otros y una carita sonriente un saludito para Robin Luna Gustavo Sempai realmente el evento de la moto sale siempre aunque no tengas la moto pero una cosa es que ah porque es una réplica una pregunta ¿qué tengo que hacer para que me salga el evento de la moto? acá yo le puse a tener la moto y aquí Gustavo se tomó el trabajo de ponerle esta cosilla eso del evento de la moto también es otra estafa porque no sé si recuerdan que a mí el evento de la moto me salía ocho veces por día ¿no? y ahora pues que tengo la moto me sale una entonces eso es como una especie de o sea tú dices la gente o esto es un comentario muy largo la gente creedura dice que 8 veces podría ir al evento de la moto vamos a gastar dinero en cajas de ingeniero y es más o menos lo que el juego quiere hacer aquí tenemos un comentario editado que es súper largo buen video para mí lo que haría de experiencia del búnker bravo agarrar la M16 porque solo tengo pistolas y cuando consiga la moto me voy a buscar bla 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 por lo tanto no me importaría gastarme la M16 que me dan en ir al evento yo creo que es una cosa muy buena ya que son armas infinitas ¿infinitas? aparte que lo que te gastas seguramente lo recuperas la gasolina porque sigue la gasolina siempre se recupera en el evento como vos lo hiciste desde mi punto de vista es una muy buena manera de farmear armas fácil aunque hay que tener cuidado con la vida porque te la bajan muy rápido pues en fin el caso sigue así muchas gracias por el comentario le ponemos que era largo uy decía algo de la babusita ahí abajo que no lo alcanzo a leer aparte ya me gustaría que me dieran toda esa babusita cabrón ah porque creo que en este video me dio un montón de babusitas me parece suscribete a mi canal y yo al tuyo te mando un saludo cristiano rojas y yo no hago sub por sub la verdad los que están aquí es porque quieren y yo no jalo suscriptores Ricardo la canción de la intro está en la descripción está en la descripción un saludito también para ti gracias por la info un saludito para Pablo Fuentes si gracias a ti porque me sirve de ayuda todo lo que subes y me entretiene muchísimo amigo yo vengo por la gran intro te felicito genial le ponemos es un gusto la verdad que me encanta me encantan estos comentarios la verdad va a dar mucho mucho apoyo un saludo también para Fabio un saludo para Manuel un saludo para Xtreme a Mauricio Macri no le mandamos nada a estos ya les mandamos saludos si fuiste el primero un saludo para BM Juan aquí posdata Ufo se adueñó de tu truco y dijo que lo inventó él no vale la pena la verdad seguir hablando sobre ese tema de hecho es entendible es entendible que él tenga más suscriptores y que haga ese tipo de cosas tal vez o tal vez si lo inventamos al mismo tiempo o lo descubrimos al mismo tiempo solo que como mis vídeos tienen menos edición yo no pude subir antes vaya a saber Dios en realidad que fue lo que pasó no tuve la verdad jamás la posibilidad de hablar con Ufo como para ver qué tal es como persona y tal así que no no vale la pena la verdad entrar en detalle yo lo subí primero y es lo único que se puede llegar a decir sobre el tema después que tenemos por aquí Noriel a ver si me sale hoy pregunta no sabes cada cuánto sale el evento de la moto eso ya lo había respondido un saludito para Noriel aquí Roger nos vuelve a decir algo que dice Soma a ver es un comentario se replican los comentarios maldiciones verdad 6 respuestas en un comentario tan estúpido y yo solo quería caerle mal al dueño de este canal no me caes mal la verdad pero sabes que no comentaré nada más porque tengo un cliente que satisfacer que clase de trabajo tienes así que debo que clase de que trabajar este sujeto a mi no me cae mal ningún comentario gente la verdad si que algunos me exasperan más que otros pero no es que tampoco que me caigan mal un saludo para Mauricio Mejia Marín aquí Leo el favorito nos pone fueguitos y no sé qué más así que le mandamos un saludito Soma Cisneros siguen con esto a ver Roger Cordell oh disculpa tío sos tan imbécil tú eres igual estos comentarios tóxicos voy a pasar de ellos la verdad y para los que me están defendiendo en ese tipo de comentarios no se rebajen simplemente los comentarios que son de retractores que de hecho yo podría bloquearlos para que no puedan escribir esos comentarios o esos comentarios me los mande a otra sección y ustedes no los vean no lo voy a hacer porque yo creo en la libertad de expresión y que esos están totalmente en su derecho de no gustarles mi contenido y de hecho la sección de comentarios está para dejar comentarios positivos y negativos la gente que quita la posibilidad de poner los comentarios negativos pues como que está siendo trampilla me parece a mi yo solo vengo a oír el gatito como todos como todos que no quiero oír la notificación de hecho muchos me preguntan si es una notificación de hecho es una notificación que hice yo a partir de un maullido de mi gato o sea que es mi gato en realidad es mi gato lo ponemos aquí es mi gato es más mi gato es el rey he pasado fotos de él en varios grupos le mandamos un saludito a José también un saludito a José Martínez vamos a empezar a mandar saludos ya y vamos a dejar el video por aquí no voy a responder más así que bueno porque estos ya son del mes pasado José Jiménez te dejamos un saludito Doroti como a este sujeto bueno no importa H555 un saludito Day Vision un saludo Agustín Villalba ya lo había mandado Walter Jiménez un saludo a este ya lo había mandado Edwin Chirós un saludito Walter Jiménez está aquí otra vez Poser eres patético es porque no juegas bien salame que trucos ni trucos hola Camila que lindo comentario le vamos a poner soy tu salame no sé si había respondido a este comentario o no pero bueno fue hace 3 días no quiero ser negativo pero el reto consistía con Walter ya habíamos hablado de esto no vale la pena la verdad volverlo de nuevo Monster Legend de GXD que es esto esto es un comentario porque tiene un más buen video una pregunta podrías hacer una review de Ragnael si llegas te dejo te tengo en Whatsapp bueno un saludito Tomás y pues ya hago reviews de todos los monstruos que consigo así que sí preocupate que la vas a tener esto aquí lo vamos a ir ya también borrando todo esto Tomás Castañón te mandamos un saludo a Néstor Ferreira y aquí están hablando del truquillo este de cambiar el loot que vamos a borrar un saludo para Volker un saludo para Gustavo Damián Alexander Martínez esto no me lo esperaba le mandamos un saludito a Gustavo Damián Cortés con Z ¿quieres pintar una valla? ¿valla? en algún momento dije valla voy a escribir valla ok bueno no sé la verdad que se debe a eso leal que el kill le mandamos un saludito amigo ¿aún funciona? o alguien que me pueda decir si funciona pues sí tres días después ¿no? o sea te cerró el búnker para cuando te respondo aquí Jesús no le mandamos un saludito también y es sobre esto soyandroid.5 a esto ya habíamos hablado de que si le corría el rayeto en Island y bueno yo creo que ya lo voy a ir dejando por aquí porque ya es un video super largo que dije que no iba a ser super largo y terminó siendo super largo ¿no? entonces Roberto CPM solo para ti solo para mí es todo mío un saludito para Roberto se va a borrar estos comentarios bueno Bauty Crack otro saludito ¿me podría decir cómo se llama la canción de la intro? está en la descripción macho está en la descripción y creo que nada más valdría la pena responder por aquí de hecho esto ya veo si los responderé así a mano ¿no? y ya los borro como para que el siguiente video pues arranquemos fresquitos fresquitos así que bueno ya vales espero que les guste este tipo de video que saben que me encanta responder me encanta hablarles estar en comunicación con ustedes es algo que me gusta un montón y si tu video no sabes si tu comentario no salió aquí pues sigue comentando nomás que tarde o temprano saldrá y te mando un saludito en estos comentarios ¿no? en estos videos de comentarios así que yo creo que aproximadamente en una semana o dos ya grabaríamos lo que sería la cuarta parte y así más o menos nos vamos a ir manejando así que bueno ya vales hasta aquí el video este de los comentarios espero que les guste y que se hayan echado unas risas conmigo y poco más que decir los dejo en el panda y nos veremos mañana mañanita mismo ¡Suscríbete al canal!